En la neurociencia cognitiva los avances nos permiten hacer un cambio en el paradigma de metodológico que nos llevaría a crear ejercicios en los cuales los chicos y las chicas tuvieran que explorar nuevas conductas, no solamente hacer repeticiones analíticas como las que se han hecho tradicionalmente. Ahora mismo hay dos grandes fuentes de conocimientos en el ámbito de la neurociencia que nos permitirían, por un lado, mejorar la creatividad, la capacidad de dar nuevas respuestas y eso se asocia a conductas exploratorias y luego el desarrollo de la inteligencia motriz específica a través de situaciones en las que los chicos tienen diferentes opciones y reglas racionales de decisión. El cambio metodológico radica en evitar las tareas analíticas en las cuales no hay interacción con otros jugadores. ¿Qué es lo que se ha hecho en la neurociencia cognitiva? Yo creo que las dos cosas son muy importantes y además están absolutamente interconectadas. Primero porque la conducta del ser humano y de los niños especialmente seguía por la búsqueda de recompensas. Es decir, la tarea que les permite conseguir algún tipo de refuerzo les atrae mucho más, aumenta su motivación intrínseca y por lo tanto están más dispuestos a invertir esfuerzo, a prestar atención en aquello que el entrador les propone. Y al mismo tiempo, si nos preocupamos de la mejora individual, la probabilidad de que consigan éxito, de que consigan esas recompensas es mayor. Con lo cual, mejorar los fundamentos y conseguir una mayor recompensa va a permitir una mayor motivación y por lo tanto que los chicos tengan el deseo de practicar todo esto. Pues para mí hay algunas claves. La primera, el considerar que cada niño es diferente. Un mismo ejercicio va a tener una utilidad diferente en función de quién es el entrador. Un entrador capaz de reforzar a los chicos durante la práctica va a mejorar la autoestima, va a mejorar la motivación y por lo tanto va a tener a los chicos más implicados para querer seguir practicando el mini baloncesto. El segundo consejo es, tenemos que intentar que nuestros entrenamientos se ajusten a las necesidades reales. No son los mismos niños, aunque sean a la misma edad, de un año para el siguiente. Porque tienen más experiencia acumulada, pueden conocer más el juego, han tenido más juego natural, espontáneo en la calle, con otros niños, en el contexto de su barrio y a lo mejor al año siguiente los niños no han tenido esa experiencia. Tienen la misma edad cronológica, pero no la misma capacidad motriz para abordar la enseñanza. Con lo cual, hay que intentar ajustar las tareas a las posibilidades reales, a los recursos de esos niños. Si el nivel es bajito, pues hay que poner tareas con exigencias muy bajitas. En la medida que los niños progresan, hay que ir cambiando esas necesidades de los niños. La clave es atender a las necesidades reales y una más que es crear necesidades. Los niños aprenden cuando los entrenadores interpretamos qué es lo que saben hacer y qué es lo que tienen que mejorar y buscamos la manera de que las tareas los saquen de la zona de confort, los estimulen para intentar cada día algo nuevo y diferente. Esta es la manera de que ellos vayan creciendo. Si el niño vota muy bien con la derecha, menos bien con la izquierda, no puede suceder que durante dos años el niño no mejore el uso de la mano izquierda. El entrador tiene que buscar las tareas en las cuales él va a tener que driblar con la izquierda para mejorar algo que es necesario para el futuro. Necesitamos entradores con una gran concentración en los entrenamientos para observar las conductas e ir ajustando las tareas. Gracias. 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 Gracias.